El Mineral de la Luz 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 Esa es una cuestión. Lo preocupante aquí es saber dónde más hay obras así en el área. No hay más que decir, ustedes mismos ya lo escucharon y ya lo vivieron aquí en TV Libertad. La gente dice, se lleva nuestro oro, se lleva nuestra plata y no nos dejan nada. Al contrario, nos dejan con socavones y con el miedo a hundirnos aquí en el Mineral de la Luz. Un pueblo que está cargado de historia en el Estado y en todo México. Y que desgraciadamente la minera actual de Bolañitos no está haciendo nada para ayudar. Estos son los comentarios de la gente. Esto es lo que se vive hoy en día aquí en Guanajuato Capital. Con imágenes de Rubén González informó Alejandro Rangel.